bueno amigos hoy vamos a una nueva aventura con baciles tv hoy el reto es subir el volcán chingo gracias a una invitación que nos han dado un canal de youtube que se llama drone marcos así que ahorita estamos esperando lo van a venir otros canales junto con él porque la idea es de que varios youtubers suban 10 volcanes ese es el reto así que vamos a ver qué pasa de la carretera que nos lleva por medio de aquí el candelario de la frontera vamos a subir a algún tan chingo amigos es importante recalcar casi en todos lados siempre hay seguridad pues hoy aquí nació la acción y eso es bueno porque uno anda más seguro en todos lados bueno aquí es la entrada para entrar al cantón el paste de donde vamos a hacer recorrido y vamos a subir el volcán chingo antes de llegar al cantón el paste hicimos una parada técnica si aquí está bien sabroso el clima bueno ya tenemos los amigos también que van con nosotros otros youtubers les estaré dejando ahí los links en la descripción ahí y allá vienen ya los otros amigos que van con nosotros a escalar ese volcán el chingo aquí andamos con los amigos con los demás youtubers así que vamos a ver qué pasa a ver cómo nos va en esta riqueza el volcán chingo el volcán chingo aquí andamos con los amigos con los demás youtubers así que vamos a ver qué pasa a ver cómo nos va en esta riqueza de la próxima subida esta es la segunda vez que venimos a chingo mi esposa y yo así que vamos a ver qué pasa el volcán chingo y para que puedan conocer un poco más acerca de lo que es el cantón el paste y toda la belleza que tiene su naturaleza que es impresionante y la van a conocer el cráter ahí es el que conoce bien el camino para que los pueda guiar y puedan bajar hasta el cráter y la gente tiene que caminar varios kilómetros para poder tener acceso al agua poder lavar su ropa y no es como que la gente tenga agua limpia para poder consumir y aquí hay nacimientos de agua acá en el mero cantón no y allá en el cerro la línea que se ve divisoria es la línea de la Guatemala y El Salvador ahí se van a encontrar en el camino varios mojones donde se divide Guatemala y El Salvador en total cuántos mojones posee los han contado en el cerro el mero volcán tiene unos siete mojones en el mero hay una torre de cinco metros y luego del cráter para el otro filo tiene un mojón que es más pequeño para abajo hay cinco mojones para el otro lado no se puede bajar solo para este lado porque el otro lado es ya no es más montañas y está menos bosque para acá es donde tiene más bosque y entonces allá es Guatemala y aquí es El Salvador el de la derecha es Guatemala y el de izquierda es el otro habla guatemalteco amiga que a sus 50 años venía a caer libre yo lo agoté maltec es una clave los dos el chapín el chapín hay que irlo practicando bueno ella es la buena de Kenia que es la persona que nos ha ayudado a organizar este tour por allá está la esposa de nuestro amigo Mario de Basiles TV por aquí está Mario de Basiles TV aquí está la buena de Katherine saluda por aquí a la cámara el bueno de Josué el bueno de Cristian Chiti el bueno de Luis el amigo se llama Federico Federico y aquí anda por supuesto la buena de Marcela también y el gran Alejandrito también que va con todo ahorita y nuestro guía que se llama Walter Palma Walter Palma hoy habló como Chapimbe el bueno de Luisito Monroy y la policía de Buenos Luís y el gran marito el mero Drom Marco el mero Drom Marco ahí está amigo y lo más importante la sopa de gallina donde va a ser allá arriba es que tenemos que pescar las pilates la familia de Kenia es la que nos están preparando si así es con todo Luisito como se llama el canal tuyo Luisito Luisito comunica ¿te parece? turisteando con Luis va excelente ahí Luisito comunica Luisito comunica salvadoreño el salvadoreño Luisito desinforma no es Luisito comunica sino que es Luisito desinforma Luisito que pregunta como es está bueno eso eso bueno vamos a comenzar buenas ¿qué tal? ¿cómo está? el saludo de Baciles TV ¿qué tal? aquí va a ser el sopón de gallina que nos van a preparar aquí lo vamos a hacer excelente mire que madre le pueden ofrecer aquí a los turistas que vienen a este lado churritos ¿verdad? bueno aquí es como una tiendita prácticamente ¿verdad? gaseosita y todo eso con la barra va excelente entonces así para que los amigos que nos ven en YouTube pues puedan ver ¿verdad? cuando vengan aquí que es lo que pueden venir a comprar aquí también vea y que les ayuden allí con lo que es esta venta bueno pupusas en las tardes también como a qué hora las empiezan a hacer como a las 5 en delante 5 en delante ok bueno ahí está el dato ya para que los que quieran quedarse como a las 5 pues pueden esperar las pupusitas ¿verdad? ah va excelente y siempre hacen almuerzos digamos si si pues nos tienen que avisar con anticipación ah ok tienen un número ahí telefónico para que lo podamos poner en la descripción ¿verdad? me imagino si a veces se contactan con mi hija ah va excelente entonces ahí en la descripción les vamos a dejar el número para que le puedan avisar a ustedes si alguien pues quiera venir y que ustedes les preparen algo ¿verdad? ajá si es excelente bueno pues gracias ahí por la información bueno amigos hoy que ya nos pusieron la camisa oficial de los 10 volcanes vamos a comenzar este reto que es subir este volcán el chingo así que síganos viendo porque ahorita vamos a lo mejor a la aventura excelente así que ya saben amigos pueden dejar su vehículo aquí con toda seguridad no hay ningún problema de delincuencia no hay nada aquí así que vénganse cuando ustedes puedan venirse a desestresarse si les gusta el ecoturismo esta es la mejor aventura para ustedes perdí domingo 77 y Este es el motor de la caminata, este es el motor de la caminata. Este es el motor de la caminata. ¿Cuándo fue la ultima vez que hiciste ilusión? ¿1900 entonces? Por ahí así de... Como dice Don Ramón, ¿1900 qué te importa? ¡Cabar! Ya los veo que traen ánimo de jugar. Amigos miren, aquí si promueven el turismo aquí en esta zona. Aquí sería un buen lugar para camping. Cabalen las faldas del Cerro Chingo. Bueno amigos, aquí llegamos a un cruce. Vamos a agarrar hacia la derecha. A este lado. Llevamos con unos 15 minutos. Y ya me siento un poco cansado. Pero démosle con todo. Hasta el tope. ¿Se manda a transmitir directo al baño o no? No. Es bueno para hacerlo. No hombre. Este es buenísimo para el organismo que uno padece mucho de fuego. Que padece mucho de fuego en el estómago. Porque ustedes se han fijado. Que uno pasa una calentura. Y si usted tomó alguna cosa fresca. Le brotó el fuego. Se lo saca. Ah para eso es. Eso es. Estas cosas frescas. Miren. ¿Cómo se llama la fruta? Este se llama matasano. El matasano. Si les agarra fuego en la boca. Ese es bueno. Este es bueno. El matasano es buenísimo. Para uno, para el organismo. Y aparte también lo manda para el baño dicen a uno. No es cierto. A según se tiene mucho fuego. Matasano. Está bueno. Está bueno ese. Está bueno. Ah pues. Está bueno. Es bueno. Es como para tirar una manzana. Ah. Es bueno ese. No me quería meter el testín. Tengo un pedacito para probarlo ahí. Esperen que no tiene zapatos. Ahora vamos a probar el matasano. Miren. Este es el matasano. Está bueno. Está bueno. Excelente fruta. Excelente fruta. Bueno. Sigamos. La otra vez que subimos. Subimos por este lado amigo. Hoy venimos por otro. Y vamos a agarrar. Siempre este. Este lado de aquí. Demole. Vamos a dar la vuelta. Ya que el bosque. Y llegar acá. Lo mismo aquí. Aquí estamos. Bueno. Aquí lo puedo esperar yo. Miren amigo. Al mal paso. Como dice. El buen pesador amigo. Dale prisa. Vamos. 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 Hemos acortado un poco el camino. Por una vereda. Que vamos subiendo ahorita. Prácticamente entre piedra. Bueno amigos, ahorita vamos entre los cafetales Nos metimos por acá para cortar lo que es un poco el camino Así que aquí vamos con todo Bueno empezamos a ascender aquí en una puesta Una puesta, donde ya empieza a sentir un poquito el consenso Pero vemos con todo, y las rodillas también Pero ahí venimos con todo Oh si, ya estamos cerca de empezar a subirlo Bueno amigos, hemos llegado aquí a otro cruce La vez pasada que venimos pues nos fuimos por este lado, a mano izquierda A aquel lado Hoy pues el guía nos lleva por el lado derecho Así que va a ser una nueva experiencia Esperemos a la que viene a más o menos Bueno, revoluciecen a los dos Aquí va a ser la vereda Calmado, calmado, de lado ¿Aquí para arriba? Hay nomásito, se mira allá Si, se mira cerca Ah, pero ahorita viene lo más empinado o va Si Esa parte de allá siempre El Salvador es Guatemala A ver ¿Es de Guatemala o es de El Salvador siempre? Todavía es El Salvador El Salvador todavía aquí Bueno, al parecer aquí vamos a subir de este lado Estaba cansado Ah no, no, dice Siba ¿Ah? No me acuerdo No, no dice Siba No, no dice Siba Los guantes, pero este es el más fácil para subir, vea Bueno, no me acuerdo Démosle, sí, Rafa Y mire como se ríe Bueno, vamos a seguir de este lado Prácticamente Vamos a comenzar a subir en lo más empinado En esta parte de aquí para arriba Así que démosle Bueno, vamos a comenzar a ascender de este lado Por esta vereda Ahí viene nuestro amigo Drunk Marco ¡Eso! ¡Suscríbete a los canales! Ya nadie quiere gritar Marco Ya está cansado Miren que vistas más hermosas, panorámicas se vienen por este lado también Se pueden apreciar este lado Nos estaba diciendo nuestro guía también que este En este tour que estamos haciendo ahorita Pues vamos a bajar por el lado de Guatemala Así que es una nueva aventura Bajando por otro lado del volcán El Chingo Bueno, esto cuesta un poquito lo que son estas caminatas Pero para nosotros, los youtubers, esto es como un emprendimiento que nosotros hemos hecho Y si ustedes nos quieren apoyar pues Suscribiéndose a los canales de nosotros Se los vamos a agradecer bastante Así que ahí les queda la invitación amigos Suscríbanse, compartanlo Denos un like Así que seguimos con la caminata Bueno amigos, aquí vamos a subir por este lado Y comienza ahorita lo que es un poquito más duro Un poquito más empinado Pero siempre vamos sobre lo que es la naturaleza Así que pues, se va a hacer un poquito menos cansado Pero ahí vamos, aquí está nuestro gran amigo ¡Eso! Don Marcos, ¿cómo están otro? Aquí agarrando un poquito de aire ya Ahí está, ¿verdad? Porque esta parte se puso bonita porque hay un poco más de vegetación Excelente No nos pega tanto el sol Y la brisita está deliciosa Eso es lo bonito de aquí Sí Y antes pues, sin mencionarles pues Gracias ahí por la invitación El reto de los 10 volcanes No, gracias a ti Porque le escribimos a otras personas Y nadie tuvo la educación de contestarnos Tú fuiste el único Y la verdad es que nos sentimos contentos pues Porque si nos apoyamos Obviamente logramos que venga más gente A conocer estos lugares Pero la idea es dar a conocer los sitios Para que los turistas quieran venir a conocer Excelente, gracias ahí por la nota Seguimos adelante Bueno, ahorita nuestro querido amigo Luis va a ir cantando la canción de Poesponja para agarrar ánimo Porque ahorita ya se siente un poquito esta caminata Pero los ánimo vamos con todo Ahí está Bueno, aquí vamos al Pirulay Va como guía también Encompagueando hacia la cima de este volcán ¿Qué pasó Pirulay? Con todo Vamos ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos ascendiendo Ya casi llegamos Ahí viene nuestro amigo Luis El canal Turisteando con Luis Suscríbanse a su canal Para que vean las aventuras ¿Están cansados aquí? Ya se sienten un poquito Aquí con los amigos ¿Cómo se sienten? Ya voy sacando la lengua ¿Y ustedes de qué canal son amigos? ¿Tienen canal? Ok Pero son buenas estas aventuras pa ¿Les gusta? Es entretenido Eso, me encanta ese comentario Allá abajo tenemos a nuestra amiga Marcela ¿Cómo se llama su canal Marcela? Operación Turismo Operación Turismo Suscríbanse para que vean Las aventuras que tiene su canal Son aventuras en acción Las que vamos a poder disfrutar en el canal Así que si se van a dar una pasada Desde ya, muchas gracias Y nos seguimos viendo Allá y comentan Excelente Marcela, sigamos adelante Con la aventura Bueno amigos Vamos a descansar un poquito por aquí Porque ya nos sentimos cansados Un descanso de 1 a 2 minutos Y vamos a echarnos un poquito Ahí, bueno un dulce Para seguir adelante Para tener energía ahí Los dulces son pegados Son de los pegados Oye, ya no traigo fuerza Ya no tienes fuerza también Ya traigo fuerza para abrir el dulce Así que amigos, pero ahorita Seguimos la aventura Ya vienen nuestros amigos Ya vienen con todos los poderes Eso, eso Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar unos 5 minutos Dice Ah, si no te van a media hora A media hora, 5 minutos Bueno, vamos a seguir la caminata Bueno, por fin llegamos a la cima El volcán El chingo Dos horas Dos horas de camino Dos horas va Dos horas va Ahí vienen ahorita subiendo los demás con todos los poderes Hicimos cumbre ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos! Aquí empiezan a temblar las patas Bueno ahorita vamos a continuar hasta donde están unas grandes peñonas unas piedras enormes ahí nos vamos a tomar la respectiva Bueno llegamos ya a las peñonas ahí la foto ahí la respectiva mi esposa ahí con todo ya cansadita pero ha subido al chingo y aquí el de allá ¿Esto es de Guatemala? ¿Salvador? ¿Es El Salvador todavía? Aquí algo así va Algo parecido a ese Bueno amigos llegó la hora de tomarnos las fotos respectivas a este hermoso lugar recomendadísimo ¡Gracias! 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 Bueno mientras observamos esta panorámica tan increíble pues está llegando el momento de la rifa para ver a qué volcán el próximo mes se va a subir así que a continuación así que a continuación les dejo la rifa así que aquí con una mano bien marito marito ¡Gracias! Espere! ¡No copien! ¡El Chaparratique! ¡El Chaparratique! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Muy pegrilloso! Vamos a sacar la alternativa para que se haga un proceso de abortivo y no podemos subirlo, así que vamos a ir a otro. Para que vean que aquí no hay truco y la manda es virgen. Conchagua, es Conchagua. Vamos para Conchagua. Para ese día lleven las tiendas porque nos vamos a sacar a acampar allá. Bueno amigos como vieron anteriormente en la rifa pues salió lo que es el volcán de Conchagua. Ese es el próximo reto. Así que vamos a ver si nos vamos y lo podemos subir. Así que esperen nuestro próximo video. Suscríbanse, denle a la campanita para que puedan ser notificados cuando subamos nuestro próximo video. Y denle una manita arriba. Un like de agradecimiento. Gracias. Bueno para no alargar este video más, estaré dejando a continuación lo que es el descenso por el lado de Guatemala. Así que no te lo pierdas. Estaremos dando a conocer cómo es este lado de aventura y pura adrenalina. Va a estar interesante. Así que no te lo puedes perder. De saber por dónde vamos. La sopa ya me hace ojitos. ¿Verdad que sí? Bueno amigos, me acabo de dar una gran matada ahorita. Así que... Ya creo que nadie va a llegar invicto hasta allá abajo. Así que vengan preparados. Bueno miren amigos lo que hemos encontrado. Y ahorita... Con este cansancio que llevamos dan ganas de probar un guineo y todo eso. Lo que decíamos. Echamos un guineo, otra vez no está envenenado y... Quedamos aquí. En Guatemala.